Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la sargenta Giovanna Villegas y hoy les traigo un video muy interesante a todos aquellos jóvenes que ya culminaron su bachillerato y aún no saben dónde continúan sus estudios profesionales. Los invito a que se queden hasta el final de este video porque les mostraré toda la oferta educativa que ofrece la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. ¡Acompáñenme! Comenzamos con el Colegio del Aire, que cuenta con la Escuela Militar de Aviación donde se forman los pilotos aviadores. En esta se imparte la Licenciatura de Administración Militar Piloto Aviador y la Licenciatura de Seguridad Pública Piloto Aviador. Ambas tienen una duración de 4 años. La Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento. Aquí se forman oficiales de Fuerza Aérea especialistas en mantenimiento de aviación, electrónica de aviación, armamento aéreo y abastecedor de material aéreo. Al culminar sus estudios obtendrán la Licenciatura en Aeronáutica Militar y tiene una duración de 4 años. Y la Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea. En esta se imparte la Licenciatura de Aeronáutica Militar en el Área de Controladores de Vuelo y la Licenciatura en Meteorología Militar. Ambas tienen una duración de 4 años. La Escuela Militar de Ingenieros, donde se forman profesionales de alto nivel. Como ingeniero constructor militar, ingeniero industrial militar con la especialidad de mecánica, química o electricista, ingenieros en computación e informática e ingeniero de comunicaciones y electrónica. Tiene una duración de 6 años de los cuales 4 son como caetes y 2 como oficiales pasantes de ingeniería. La Escuela Militar de Transmisiones, por la ciencia y el progreso de México. Aquí se forman los oficiales de transmisiones, egresados como licenciados en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Tiene una duración de 4 años y al culminar sus estudios obtendrán el grado de subtenientes de transmisiones. La Escuela Militar de Medicina, la salud como meta, el honor como guía. Aquí se forman los médicos cirujanos militares y tiene una duración de 6 años de los cuales 4 son como caetes y 2 como oficiales pasantes de medicina. Escuela Militar de Odontología, en nuestras manos la salud y por la patria y la vida. Aquí se forman los cirujanos dentistas militares y tiene una duración de 5 años. Al egresar obtendrás tu título de licenciado en cirujano dentista militar. Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, estudio, valor, bienestar. Aquí se forman los oficiales de sanidad que al egresar obtendrán licenciatura en salud pública y urgencias médicas y tiene una duración de 4 años. Escuela Militar de Enfermería, Conocimiento, Humanismo y Disciplina. Aquí se forman oficiales con licenciatura en enfermería militar y tiene una duración de 4 años. Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea, Soporte de la Fuerza Aérea y Fortaleza de la Patria. Aquí se forman sargentos segundos de fuerza aérea, especialistas en mantenimiento de aviación, electrónica de aviación, armamento aéreo y abastecedores de material aéreo. Tiene una duración de 2 años y al culminar sus estudios obtendrán el título de Técnico Superior Universitario en Aeronáutica Militar. La Escuela Militar de Materiales de Guerra, juramos forjar tu historia con honor. Aquí se forman los oficiales de materiales de guerra y al culminar sus estudios obtienen la licenciatura en logística de materiales de guerra. Tiene una duración de 4 años. Y para finalizar tenemos al heroico Colegio Militar donde se forman subtenientes de las armas de infantería, caballería, artillería, arma blindada y zapadores, así como en los servicios de policía militar e intendencia. Al terminar sus estudios obtendrás la licenciatura en Administración Militar o la licenciatura en Seguridad Pública y ambas tienen una duración de 4 años. Y ahora que ya conoces todos los planteles que te ofrece el Sistema Educativo Militar, elige tu mejor opción. Muchísimo éxito. Yo soy la Sargenta Giovanna Villegas y nos vemos en el próximo video.